La farmacéutica china Sinovac Biotech comenzará el 28 de este mes a probar su vacuna candidata contra el COVID-19 en adolescentes y niños después de que las pruebas realizadas en adultos que se encuentran en la fase final hayan dado resultados positivos. Por otro lado, el presidente Vladimir Putin anunció que su país ya se encuentra listo para repartir a la Organización Mundial de la Salud, ONU, la dosis de la vacuna suministrada en el territorio ruso y que esta será de manera gratuita para los empleados de la organización. Asimismo, el mandatario afirmó que está abierto a suministrar a otras naciones la vacuna Sputnik, la cual ha dado resultados positivos y segura para la distribución a la población. Se espera que en un año el 80% de la población haya recibido el antídoto.